Hay algo que hasta el día de hoy no lo entiendo. La tienda Luz Witton hacen cola para comprar. Increíble. Para Navidad parece la cola para el pan. Ahí está. ¿Qué es eso? ¿No le muevo acá? Es un sándwich de pescado y el preferido mío es el... No, 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 no. ¿Dónde estamos? En el cuarto de Hamburgo. Que ya están tomando cerveza a la hora de desayuno. ¡Hola! Estoy acá en pleno centro de Hamburgo. Están regalando agua. Hamburgvasa. Me regalaron una. Así que te voy a mostrar. Hace tiempo que te muestro el centro de Hamburgo. ¡Oye, los colirios! Y hay una especie de fiesta. Y me voy a ir a un sitio donde vas a ver la naturaleza. Ok, ya se está. Parece que todos están regalando. Que igual. Mira, con un monocito que ve. Sí, yo no. Ahora te voy a mostrar el lugar que vengo a visitar. Y de casualidad me encontré con esto. Cerrar las calles. ¡Ay, Dios mío! ¡Colirio, colirio! Mira, parece una despedida de soltero. Bueno, aquí hay en el Rath House. La municipalidad. Y este es el Ángel. No sé si se ve al fondo. Pero eso es como ese edificio de Moodle. Le mando a mis compras. ¿Qué es esto? Mira las perlas. Estos aretes, 3.600. Este collar, ¿qué ve? Una perla, 8.700. 3.700, 7.500, 3.600. La tienda Dolce & Gabbana. ¡Guau, mira eso! ¡Alala! De Giorgio Armani. ¡Guau! La tienda Chanel. ¡Guau! Solo para millonarios. Vamos a ver, vamos a ver si puedo clavar algo. Casi, casi, casi. A ver, te vas a asustar con los precios, ¿ah? A ver, este conjunto. Dice el coste. 1.500. Uy, esto se ve mucho. Este rojo, ahí está. Mira qué lindo ese collar. ¡Guau! No se ve mucho, ¿no? Pero mira ese collar. Rojo. La chaqueta nada más cuesta 8.000. La falda, 3.400. ¡Guau! La cartera, 6.000. ¡Ah! ¡Guau! No se aprecia mucho, pero bueno, algo es algo. ¿Qué tal yo? ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Ay, uy, 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 uy! Definitivamente lugar para millonarios. ¡Mira eso! ¡Guau! ¡Qué raro! ¡Qué lindo, ¿no? ¡Mira! Esta es la cuadra de los millonarios. ¡Qué hermoso, ¿no? ¡Mira! Muy lindo. El color, ¿no? Brillante. ¡Guau! ¿Cómo costará mantenerlo? ¿Qué te parece este auto? El auto de los sueños de cualquier persona, ¿no? ¿Qué es eso? ¡Ah! Rojo. ¡Guau! Cuando yo vino no había nadie. Ahora sí llenó. ¡Ah! ¿Ahí está? ¡Qué rarito! Mira la tienda Mont Blanc. ¡Hola, hola! Vine a este lugar especialmente para mostrarte la decoración de las flores. Lo vi en Instagram y dije, me voy para allá, en vivo y en directo, para mostrarte estas bellezas. ¡Mira eso! ¡Mira eso! Hola, hola. Vamos a entrar a un lugar que se llama Hamburg Sommergarten. ¿Qué quiere decir el verano, el jardín de verano de Hambú? Y acá están los lugares. A ver si los encuentro. Empezamos. ¡Suscríbete! Acá encontramos el número uno. Si no sabes, la jardinería acá en Alemania es una profesión. Hay que hacer un Ausbildung. Te toman un examen de los 120 árboles de año. Así que espero que disfrutes este video. Y a buscar, a buscar. Son varios lugares. ¡Ay, mira qué lindo! A ver, vamos a buscar más. Acá les han puesto globos a los árboles. Mira qué original. ¿A dónde ves algo? ¿A qué dónde viene? Esto se llama Strandcourt. Y los ponen en las playas. Y obvio, estas flores no son naturales. Pero qué lindo, ¿no? Quedó muy bonito. ¡Encontré más! Parece que estoy buscando tesores. Un romano. Oh, wow. Hay otro. ¡Ay, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Feliz Navidad! ¡Son aquí ya están! Una tienda de perros ¡Choguita! ¡Miren la angostia! ¡Oh, mira! Esto Uno, dos, tres, cuatro, cinco Hermoso Bebo, buenísimo Suscríbete, díte Este sitio, lindo, ¿sabes para qué tú se es? Para que te tomes una foto Pero estoy solita, estoy solita Voy a comer yo solo Uy, qué nervios Uy, es un ascensor Uy, se escucha con eco La depo ya llegó Uy, da la tristeza Uy, ¿dónde estoy? Y abajo de siete le demostré Bueno, llegamos al final Está la calle llena de estas flores En este momento están rosadas Las otras eran moradas Y mira, tremenda bola Llena de flores Mira, es una pelotón O vienen de nadar Acá en el aire Si uno pudiera tocar el mundo, ¿no? Mira Acá estamos Acá estamos Perú, Perú, Perú Acá está Perú Ahí Qué hermosa Sudamérica Bueno, con esto termino Mira, qué hermoso La presa Hay gente por todos lados Es una cosa que no puede dictaminar Por todos lados Mira, las periodistas Mira, las personas Las personas No, no, no Están cosas ¡Suscríbete!